PUSH ME A MUNICOSO PEGI 16 Bienvenidos a Así Son Las Cosas, con J. Jonah Jameson El único programa que se atreve a hablar claro sobre nuestro héroe Spiderman Tenemos al teléfono A un simpático vecino del barrio Dígame, vecino ¿Ha notado que el índice de delincuencia está por las nubes desde que apareció Spiderman? Según mis fuentes, solo ayer hubo un atraco a una tienda Un tiroteo y una persecución ¡Todo en el mismo día! ¿Y sabe que tenían todas estas fechorías en común? ¡La amenaza en mayas! ¡Spiderman! Tíos, veamos, ¿no podría ser que solo estuviera intentando ayudar? Parece que cada día se producen más delitos y... El tema es que Spiderman se cree que es una especie de Spider Bully ¿Y sabe qué no hace la policía? A empeorar las cosas Spiderman solo va de aquí y para allá Sembrando el caos y llevando un traje y una máscara para inflar su descomunal ego De hecho, tiene varios trajes, fíjese Puede que cada uno sirva para algo distinto ¿Cómo qué? ¿Darle el poder de hacer ruidos molestos? ¿Ráfagas de telarañas? ¿Hologramas de sí mismo? ¡Venga ya! Escuche, ciudadano La policía sigue las normas Y Spiderman va por libre ¡Eh! ¿A dónde vas? ¡Ajá! Según mis fuentes Ahora ha empezado a utilizar artilugios experimentales no autorizados Como minas, spiderdrones y bombas de la araña o algo así ¿De dónde saca tantos cachivaches? ¿Y cuál los fabrica él mismo? ¡Ja! ¡Spiderman, el genio de la ciencia! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya le gustaría! Lo que quiero decir es que los hombres y mujeres del cuerpo de policía Luchan contra la delincuencia sin ponerlo todo patas arriba Para obtener buenos resultados A veces es mejor actuar con discreción Que poner a los ciudadanos en peligro Desde luego, pero no creo que lo haga a propósito Oiga, tengo que colgar ¡Oiga, oiga! Parece que tenía cosas mejores que hacer Hasta aquí, Jameson Para vosotros, jugadores A veces SCP-300 Es más peligroso La malaria Seacon Pablo Puede Buspin